Pues listo, aquí está nuestro aguachile que nos acaban de traer, vamos a dar una serie mordida Pues listo hermanitos, bienvenidos al Estadio de los Renados aquí en Mazatlán Hacenla de pedo, hacenla de pedo Pues listo, llegamos hermanitos, vean, así se ve el mirador Hermanitos, bienvenidos a Mazatlán, vamos con las experiencias y las actividades que puedes hacer por Mazatlán Así que bienvenidos, chequense este videito que les voy a compartir para que sepan que hacer cuando visiten Mazatlán Bienvenidos Para los que no me conocen, yo soy Cevitas Trip y hago videos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos, guiarlos en sus viajes Pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias Pues ya estamos en el aeropuerto de Culiacán, vamos a ir hasta Mazatlán Y nos vamos a ir al transporte de los taxis que venden aquí en el aeropuerto Son 200 pesos, taxi normal, máximo 3 personas o 4 Y el taxi grande para 5 personas o más cuesta 400 pesos Nosotros vamos a ir ahorita hacia la terminal para agarrar nuestro camioncito hacia Mazatlán Y vean, ahí está el aeropuerto, de hecho de donde entran aquí a la derechita está donde compras los taxis Y que te cruces la calle y acá está una señorita, una personal que te asigna el taxi porque van por turnos Y ya, pues te subes aquí y listo, vámonos ahorita a la terminal, siguiente parada, Mazatlán Y llegamos a la central camionera, aquí estamos ya entrando Aquí están taquillas, llegadas y la plaza gastronómica Vamos a ver cuánto nos cuesta irnos hasta Mazatlán Bueno, ya estuvimos viendo aquí algunos precios Ahorita como tenemos prisa de llegar, pues vamos a agarrar el primerito que va a salir Nos va a costar 270 pesitos y irnos hasta Mazatlán Hay opciones que cuestan 255 con estrella blanca Y bueno, aquí están todos los camiones o las empresas que te llevan a Mazatlán Nosotros nos vamos a ir en una que se llama Futura Y bueno, ahorita les voy contando cómo nos va Son tres horitas las que vamos a estar en camino, en carretera Dos cuarenta, tres horitas hasta Mazatlán Vamos a ponernos una película y nos vemos ya que no Hermanitos, llegamos a Mazatlán Llegamos súper tarde, pero llegamos Y vamos a empezar cenando porque tenemos mucha hambre Y nos recomendaron mucho este lugar que se llama La Mona Es aquí en Valentino, en la zona donde está Valentino se llama Que es donde hay varios restaurantes y barecitos Y bueno, este lugar es más como snacks, hay pizzas, hay boneless Hay cervecita, vamos a ver qué tal está Bueno, pues ya estamos aquí en el lugar De entrada nos pedimos unas margaritas y unos litros Que a veces están en promoción, tienen que saberlo De hecho, si ustedes se meten a las redes sociales y a las páginas del lugar Tienen promociones, por ejemplo, hay una que me encanta Que es con la pizza que puedas por $209 pesos Está increíble, me parece que no se quiere con eso Pero bueno, no cualquier cosa Viste en las redes sociales de La Mona Aquí en Valentino, en Mazatlán Ya pedimos a vamos para la pizza y nos vamos a comer Vean nomás, margarita, palcevita Salud Yo sé que por ejemplo, si vienes a Mazatlán es venir a comer mariscos Pero hermanos, ahorita traemos antojo de unas pizzas Pero obviamente no se pierdan, más adelante les voy a compartir los mejores lugares para comer mariscos Hoy toca bebidas, hoy toca pizza y también les tengo sorpresitas Así que quédense si nos ven compartiendo Vean, estas son las pizzas Hay pizzas desde $219 pesos O la clásica que la margarita cuesta $214 pesos Hay ensaladas, hay snacks Y hay calzones que ahorita les voy a mostrar Lasaña y listo hermanitos Y de bebidas son estas Tenemos vinos, ron, tenemos shots Desde $65 pesos Y la cerveza que es nuestra medida universal Cuesta $40 pesos Ahí está, vean nomás, que chulada La pizza de camarones y piña Y una de pepperoni y carnes Y este que está aquí se llama calzone Es lo mismo que la pizza pero como envuelto Adentro está relleno de todos los ingredientes Que es pepperoni y piña A ver, Cristian va a dar la primera mordida Échale, échale perro ¿Qué? ¿Está caliente? ¿Qué? ¿Está caliente? ¿Sí? Ay, yo dije, huelga, está caliente Que rico pizza el camarón Listo hermanitos, llegó el momento De la verdad, la sed y mordida Que se cae pro pechito No manches luego, luego, eh Está delgadita Trae muy buen sazón Puta que rico, eh 100% re completada Vean y también nos pedimos una lasaña Para probarla Ahí le van a partir su maíz Buenos días desde Mazatlán Ya salimos, ya salimos Vean, tenemos acá la terracita El hermoso paisaje que tenemos El mar Pacífico Vamos a ir a un lugar que nos recomendaron muchísimo Que se llama Panamá ¿Panamá qué? Panamá Panamá Que es para desayunos aquí en el Mazatlán Y es muy rico Así que vamos para allá Y acá está la parte de la pastelería Vean nomás Pastelitos Pan de muertos Y a todos los que ustedes se les va a antojar de pan Mi compita Chris ya había venido Hermano, coméntalo Pues me gustó mucho Y es un lugar típico aquí de Mazatlán Y en general de todos ¿Qué nos recomiendas pedir? Pues de desayunos No me acuerdo Pero desayunos Recuerdo la sopa de tortilla es muy buena Y los huevos a gusto también Ok En general todo lo que he probado aquí Está muy bien Está chingada Pues ahí les va Para que les hayan más o menos una idea Los desayunos aquí aproximadamente Están desde $97 pesos Que son los que estoy viendo más baratos Hasta $170, $170 Va a depender mucho que quieras Los omelettes cuestan $159 Quieren huevitos $117, $115 Los rancheros Pan de la casa $76 pesos Hotcakes $97 pesos Pues es una opción Relativamente buena Seguramente habrá opciones más baratas Pero esto la verdad Me da mucha curiosidad probarlo Porque pues varias veces he visto Panamá Y la gente en las redes sociales Me recomendó Panamá Entonces vamos a ver qué tal está A ver si sirve Vean de entrada Te traen un plato de fruta Que tú elijas bien servido Ya después pides tu comida Vean pedimos una orden de briskets Son estos panecitos Están súper deliciosos Y traen mermelada de fresa para acompañar Vamos a prepararnos uno Así se ve Está muy buena esta madre Vean nomás Ya trajeron las cosas Todo eso es nuestro Vean nomás Vean nomás Vean nomás Qué rico se ve Nos pedimos unas quesabirrias Vamos a ver El Betito se pidió lo mismo Vamos a darle la oportunidad De hacer la sebi mordida Vean eso Si están chidas Bueno pues ahora vamos a tocar A nosotros Vamos a ver Son tortillitas crunchy Son franquizito derretido Cremita Trajeron la birria Y vemos Este caldito así Está muy rico Si vienen a Mazatlán Y vienen a Panamá Pídense las quesabirrias Me lo van a agradecer Seguimos explorando las calles de Mazatlán Estamos todavía aquí en el malecón O cerca del malecón De hecho estamos en una zona Llamada zona dorada Y ahí enfrentito del casino Hay una tiendita aquí Al lado del dominos De hecho Donde vamos a comprar unas playeras Porque al rato vamos a ir al béisbol Que esa es otra de las actividades Que sí o sí tienen que hacer Si visitan Mazatlán Y hay temporada Ver un partido de béisbol Vamos a comprar la playerita Vean están estas Que son así Dicen Mazatlán Vale Que bueno es un tipo de playera Que súper ideal para ir a ver el béisbol Ya pues ustedes cogen ahí el modelito Cuestan 400 pesos Así que vamos a ver cuál escogemos Ya traemos el outfit listo para este día Ahorita vamos a ir a comer Estamos entrando aquí a Playa Pacífico Vamos a ir al lugar que nos recomendaron muchísimo Se llama Muchacho Alegre Es famosísimo en nuestra zona Mariscos, cerveza y banda Ya estamos entrando Vean Muchacho Alegre Nos han hablado muy bien de este lugar Vamos a ver cómo nos va Ya soy alguien batallé Bastante desde morro Bien movido Las cosas salieron bien Mi Dios siempre ha estado de mi lado Por donde sea que ando Siempre me encomendaré Y empezamos por una cerveza Pacífico de la mera tierra de Mazatlán Y mientras tanto aquí al ladito tenemos La playa chula, hermosa, preciosa De Mazatlán, Sinaloa, mar Océano Pacífico, hermanos Qué chulada nomás Definitivamente muy diferente A lo que estamos acostumbrados Pero no deja de ser hermoso Vean nomás Mar es mar, compitas Vamos a probar esta leche de tigre Que nos acaban de preparar Recomendación Primero Cucharaditas con la cebollita El camarón Y el pepino Y al final El liquidito La lo tomas con el encargado Entonces de Venir a este lugar Es mucha música Mucho ambiente Y la gente no lo viene Por sus tragos Pero también se comen Mariscos muy buenos Ahora nos van a hacer Un cevichito aquí Un aguachile Lo preparan aquí mismo De al lado de Tomesa Vean qué chulada Ya se quedó el aguachile Listo para comerse Con aguacatitos Pimientita Cebollita Y pepino Y ahora nos trajeron Un róbalo zarandeado Vean qué rico se ve eso Ya nomás Pues listo Aquí está Nuestro aguachile Que nos acaban de traer Vamos a dar una Segui mordida Vale Mariscos Está bien buena Vamos a dar una Vamos a dar una ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre el malecón vas a encontrar varias estatuas Todo esto en carnaval está cerrado y es una locura Vean, también hay una estatua de Jacques Cousteau Un oceanólogo muy famoso El cual ha buceado casi por todo el mundo Y aquí abajito detrás de mí Donde está este como caracolito Que es en realidad como un tipo tobogán Está la alberca natural Choca el mar y se llena de agua de mar Seguimos recaminando el malecón Y todo esto es parte de Olas Altas Que es la zona en la que estamos recorriendo El malecón de Mazatlán Es el segundo más grande del mundo Después del río de Llaneiro Lleno de restaurantes, obviamente recorrer el malecón Se requieren más de 4 o 5 días Para conocerlo casi todo Y mucho presupuesto Porque hay de todos los presupuestos Hay de todos los niveles de restaurantes Desde muy económicos hasta muy caros Todo esto nos vamos a comer Y a ver, Nayeli nos va a dar la cebi mordida Venga nomás Eso Y Chris nos va a dar la cebi mordida De un bowl O una alita No sé qué es Más costillita Qué rico está Chris y la comida Y nos toca a nosotros probar Vean esto Suavecito Barbecue Uy, se ve Está muy chingón Está bien pinche rico Vean nos trajeron una hamburguesa Black Angus Trae cebollitas caramelizadas Cocino Vean nomás Uff, se ve que escurre esta cosa ¿Listos para la cebi mordida? A ver si se las antojo Está muy bueno la neta Y vean aquí a un lado Donde está la fosa de clavados Aquí hacen un espectáculo de clavaditos Están los snacks Muchos antojitos Desde nachos Aguas frescas Que pueden venir y consumir Y vean aquí al ladito Está esta plataforma Donde se echan clavados A esta parte del mar Y está bastante interesante Es un tipo quebrada Pero bueno Este es en Mazatlán De igual forma Está el mar Están las piedras Es algo que la verdad Es de admirarse Ellos como tal Pues no tienen seguro No tienen un salario Entonces hay gente que viene Y paga por el show De los clavados Lo cual está muy chido Y si no de todas formas Ustedes pueden apoyar Con algún tipo de propina O algún tipo de portación Para que la gente Que es de los clavados Pueda seguir haciéndolo Pueda vivir de eso Estar increíble Es algo que me gustaría Promover mucho Para que obviamente Como atractivo turístico Pues funcione Y siga Para que cada vez que vengamos Podamos apreciar Sus espectáculos Estamos sobre Malecón Y estamos prácticamente Aquí esperando A uno de estos carritos Que traen música Y van así que parecen Como carritos De golf En realidad son taxis Te pueden llevar De un punto a otro Son un poquito más caros De lo normal Pero porque traen música Te va dando el airecito Traen luces Y solamente tienes que Pues hacerles la parada Como cualquier otro taxi Y si te van vacíos Pues adelante Sobres Y hay algunos de cuatro personas Y otros que son para cinco personas O seis Un poquito más grandes Y pues no sé Tramos de cien pesos Para arriba Es lo que cobran normalmente Los que hemos preguntado Ninguno nos ha querido cobrar Menos de cien pesos Dependiendo obviamente El destino al que vas También lo puedes contratar Para dar un paseito Para vivir la experiencia Y también están esos de allá Que estos se llaman Origas Que son similares Vean ya encontramos El nuestro Aquí lo paramos Vamos a subirnos A una pulmonía Venga Buenas buenas Y aquí vamos Con la pulmonía Y escojan su canción Para cantarle machín Compita El más emocionado Aquí es el Betito Y así fue nuestro recorrido Cien pesitos Literal fue un recorrido Muy pequeño Pues hay pulmonías Que son un poquito Más iluminados Otros no tanto Ahora sí que va a depender Mucho De lo que quieran Mi compita quería Uno iluminado Y pues por fin Obtuvo Uno vacío Porque casi todos los iluminados Son los que más van llenos Y para la noche hermanitos Lo más recomendable O lo que más nos han recomendado Es el famoso Cotorritos Que ese pues ya hay En varias partes de México Pero Cotorritos de Mazatán Es de los que más me han recomendado Vean Este es Vista de Palma Es un roof Muy bonito Coquetón Una base para un DJ Tenemos estas mesitas Estas otras Que son como periqueras Tienen una vista increíble El malecón Vean nomás Que chulado Aunque también Pueden venir a este lugar Para comer Pero nosotros venimos Por una chelita ¡Suscríbete! 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 Está rica Sabe como a A coco Pero my cowboy Tiene unas florecitas ahí Bastante ricas Pero lo increíble Es el vasito Vean Como una conchita De porcelana Hermanitos Muchas gracias por ver Por este video Compártanlo Si ya conocían Comenten lo que es lo que más les ha gustado Así que bueno hermanitos Si quieren ver las aventuras Del buen Sevillitas Trip Síganme ¡Adiós!